miren venimos a california y estamos aquí la familia rentando este esta casa voy a empezar por uno de los cuartos es el principal está muy lindo este está un poquito desorganizado porque tomé la estoy tomando la foto pues ya ahorita que es un poquito pues después de un día un día de estar aquí lo siento mucho pero no me había sido posible pero miren ahí está el baño acá está la regadera me gustó porque miren está una manera sencilla para poder este pasar ahí por si hay alguna persona que no no pueda subir alto verdad a usar el baño miren ahí está su banquito y aquí está el zinc para utilizar todo lo que sea necesario verdad miren vean ustedes qué bonito está miren aquí está el tipo closet verdad está muy amplio para este para estar aquí miren vean ustedes no es que como les digo lo tenemos un poquito desorganizado pero este ya no me fue posible ordenarlo porque hemos andado ocupaditos vente diga no no vente para acá leina se vas ya vengas y miren acá está un baño aquí está un baño ahorita se los muestro aquí está otro de los cuartos miren también este tiene su su cama que también ahorita no se las voy a mostrar porque está este no la no la este arreglé verdad está este un poquito también desorganizada pero miren su clóset como está de grande es que acabamos de llegar de una reunión que tuvimos familiar entonces ahorita no no hice no traté de ordenar primero antes de hacer el vídeo porque ya es un poquito tarde ya es noche ya todos nos queremos acostar a descansar entonces aquí este es otro cuarto miren qué bonito está ahí lo que es la área de para guardar objetos y todo y y el el clóset pues está bastante amplio miren todo lo que tiene de amplitud y aquí está otro cuarto miren vean ustedes así está el otro más o menos el otro cuarto un poquito más amplia la cama pero así es y miren vean ustedes me gustó todo está muy bien acondicionadita la la casa y miren el clóset también está bastante amplio miren bastante amplio para estar ahí oídate su voz se vas y miren vean ustedes ahí está también miren la entrada me encantó la entrada que les parece la entrada verdad que está muy linda miren se me hizo muy preciosa miren aquí está la sala con su chimenea miren el cuadro se me hace sencillo pero muy bonito miren vean ustedes miren ahí está un reloj un reloj acá está la cocina miren la isla que bonita que grande no más disculpen está un poquito desorganizado también pues hemos estado deprisa para allá y para acá llegamos ayer apenas entonces pues estamos a la carrera aquí está para la estufa microwave para cocinar miren vean ustedes aquí está para lavar los trastes su hieldera vean muy bonita también y aquí está otro gabinete más y miren aquí tenemos un burrito y sus lanchas me encantó esta cómo está aquí ordenadito bastante amplio miren aquí está otro lugar donde guardar miren qué bonito miren qué bonito me encantó y acá están las lavadoras también miren vean ustedes miren el centro de lavado bien bonito miren y este closet también bastante bastante muy amplio miren ustedes para guardar todo lo necesario entonces miren aquí está para barrer para está la aspiradora bastante bastante amplio ven y bonito verdad a mí me gustó toda esta área me ha gustado entonces pues esta es la casa que se rentó para pasar aquí en California unos días y disfrutar quiero comentarles algo que ahorita en la tarde hubo un stroke muy fuerte un un tipo perdón que stroke les quiero decir un tornado está estábamos hablando hace rato de una persona que enfermo así y se me vino a la cabeza hubo un tornado parece ser que pegó un tornado muy grande en Los Ángeles no estoy segura no he oído la noticia pero lo que sí les quiero decir que acá de aquí a Los Ángeles son como cuatro horas y aún así aquí estuvo una lluvia muy fuerte tumbó árboles en algunas áreas se acabó la luz se fue la luz entonces estuvo muy muy pesado aquí a una familiar una hermana mía creo le cayó un árbol encima de su troca entonces hubo algunos desastres sí cayeron varios árboles bueno gracias a Dios todos bien verdad nosotros también bien gracias a Dios nos tocó mojarnos cuando ya íbamos a a ese evento en el que estuvimos ahorita en la tarde pero gracias a Dios todo estuvo bien y aquí estamos aquí estoy yo platicando con ustedes muy feliz y comentándoles verdad lo que he hecho en estos días hemos andado ocupados yo viajé de California aquí a los aquí digo de Washington a California verdad trayendo a mamá un avión y luego después y luego después pues nos no se se tocó nos tocó venir este a estar aquí toda la familia juntos mi familia también se vinieron y bueno aquí estamos disfrutando de estar aquí y de acompañar a una familia una boda una sobrina que se casó y pues muchísimas gracias por darme la oportunidad de llegar a sus hogares de platicarles parte de lo que hago verdad mi cocina que esa no la olvido y gracias porque siempre me dan la oportunidad de llegar con ustedes comentarles platicar cosas con ustedes cosas lindas lo que les quiero decir y los animo a que que se cuiden que sean felices cada momento verdad que disfrutemos todos de nuestro trabajo de lo que hagamos porque cada día tiene sus propias preocupaciones y también es bueno estar felices y contentos porque podemos traer también alegría a las personas que necesitan verdad de tener una paz una tranquilidad cuando están sufriendo mucho verdad que seamos un toque un toque de esperanza y también sabemos también de hecho que estamos aquí y pues no sabemos si mañana podamos estar de nuevo entonces mejor tratemos de hacer felices a las personas con las que convivimos y seamos nosotros también felices muchísimas gracias y no les digo hasta adiós sino hasta luego cuídense mucho les deseo un feliz de semana a todos que disfruten todavía tenemos el domingo ahora es sábado por la noche y ya conmigo ya son las mire que eran las como las once ya las once de la noche entonces ya ya es tarde ya es tarde entonces muchísimas gracias hasta pronto Dios los bendiga y miren ese es otro de los baños me gusta cómo está decorado me gustó el color cómo está pintado es un color verde miren no sé qué tipo de verde pero es un verde muy bonito miren está decorado muy lindo miren sus lámparas muy lindas también su espejo se ve es hermoso ay me había picado que me estaba viendo en él están ahí miren el toallero la mano se está ahí también miren ustedes me gustó sinceramente me gustó cómo está bueno eso era todo lo que les quería mostrar hasta luego gracias miren así dejamos nuestro cuarto buenos días ya nos pasamos a retirar ahora hoy es domingo tengo y pues ya estamos por retirarnos entonces ya me gusta siempre tratar de dejar ordenadito que quede limpiecito miren así así lo dejamos y ya pasamos a retirarnos ven todo ordenado no más quería mostrarles esa largaría de todos miren anoche en el desastre que hubo que les dije que hubo una tormenta tremenda como como un este tornado dejó varias cosas tiradas allá afuera pero ya las levantamos también quería tratar de que vieran pero no ya está todo en orden allá afuera pero eso es así como dejamos ven pues muchas gracias por estar ahí siempre pendientes de mis videos Dios los bendiga y hasta pronto se recuerdan que anoche no les tomé el video de aquí de este cuarto es que a veces mis hijos me dicen ay mami tú y tus videos y se me enojan un poquito pero miren ahora este es el otro cuarto miren aquí está y ya estamos saliendo ya nací en la cama y ya nos retiramos feliz día gracias por estar aquí viendo mis videos estar pendiente de todo lo que subo estamos aquí en California hasta pronto y